Hola chicos y chicas sean bienvenidos a un nuevo video Ahora le voy a grabar un día conmigo, bueno, allá en el colegio Le voy a dar como un tour, bueno en el instituto, bueno, donde yo estudio Le voy a dar como un tour cuando ya está allí y eso Ahorita ya me arreglé, voy a ir así Ay no me quise planchar el cabello, entonces así voy a ir Ya estoy lista y pues ya es hora de irme porque ya son casi las 7 y ya las 7 entro Entonces acompáñenme Bueno ahorita ya casi vamos llegando, ya vamos llegando, me vine por la otra entrada Esta es una que es atrás, atrás del colegio Y esta la de frente donde está el portón Yo me vine del portón principal verdad Me vine por atrás porque cae siempre que salimos del cole yo me vengo por aquí atrás porque Pues sí, no sé Entonces ahorita ya vamos llegando, ay no, me da como nervios pero Miren que ahora tenemos que hacer unas cosillas Ahorita voy a ver si desayuno porque me levanté tarde, no desayuné Voy a ver si desayuno ahorita Pueden ver ya llegamos Estábamos súper cerca Y miro bien vacío por ahorita estoy Allá está la cocina Allá están Algunos compañeros Y pues ya Ya llegamos Ahorita vamos a ver que desayunamos O que hacemos Aquí ya estábamos en clase Miren que estaba de mover el teléfono Porque lo estaba acomodando para verme mejor Sin que se dieran cuenta Pero ahí estábamos Y decirles que yo antes era en la sección A Pero me pasaron para la B Así que es como que Nuevos compañeros Pero pasaron a otros compañeros más Entonces me siento raro Si hubiera sido solo yo Tal vez sí Pero igual Siento normal Así que ahí estábamos Una hora de ciencias Y yo Grabándoles Grabándoles un poquito Para que ustedes puedan ver Tiempo, dos horas Tiempo, dos horas Velocidad Me preguntan la Velocidad ¿Cuál es la velocidad? Ya saqué los datos ¿Velocidad es igual A distancia sobre él? Bien Paso tres Meter los datos dentro de la Forma Velocidad es igual Distancia 120 kilómetros Y el tiempo Dos horas 120 entre dos 600 kilómetros Ahorita ya salimos De mi antiguo grado ¿Qué? ¿Me juzgás con la muerte? ¿Sí? Ya salimos Y ahorita vamos a Tenemos hora libre Así que vamos a ver ¿Qué hacemos? Bueno Ahorita estoy aquí Solita Estaba con una compañera Jugando Y miren Ahorita ya Vamos a almorzar Vamos a ir a almorzar A ver después ¿Qué almorzamos? Pero como no les he comentado Yo iba antes En la sección A Con mis amigas Y luego me pasaron Para la B Entonces Toco con otros compañeros Pero pasaron A otra compañera También Y pues Con ella paso aquí Pasaron a dos compañeras más Y dos compañeros Para donde Entonces ahorita Ya es hora de almorzar Y vamos a ir a ver Qué compramos Para almorzar ¿Qué más para allá? Por allá Por allá ¿Para dónde viene A la calle la luna? Hacen la comida Pero yo voy a ir A otro lugar Con una compañera Porque me dijo Que quiere ir a almorzar Que vayamos a almorzar Entonces Vamos a ir a ver Qué compramos Estoy esperándola Porque mi sección Ya salió Y la veía aún ¿No? Entonces Vamos a esperarla Un ratito Para ir a almorzar Y miren De almorzar Me pedí una pechuga Con jalapeño Y pues Ensalada de codito Y el arrocito Y una rica horchata Que no se las grabé Hola Hola Ya estamos Hola Compramos Compramos unos dulces Mexicanos Ahorita Los vamos a probar Aquí está la chelita Hola Niño Ustedes tanto aman La chelita Que ustedes tanto aman Hola Niño Soy mamá Mamá Compramos pulparindo Yo no probamos un mazapán Jamás había probado los pulparos tamarindos Y compré un arcoiris Y ella compró casi lo mismo que yo Y yo ya me venía comiendo pulparindo De tamarindo Ella nunca ha probado los pulparindos así Jamás Yo una vez Ya tiempo Comprado bastante ¿No qué sabe? Hasta más lindo ¿Cómo sí? Como con ¿Y ese ya lo probaste? ¿Pero en el tajén? El pelón no El pelón no El pelón no Bien Ah bien El pelón ya lo he probado ¿Y el que sabe? Pero de chamoy No Y el que sabe Puro chile Con chamoy Y sal El tajín Para echarle al mago Para echarle al mago tiernito Me Compran esto Nosotros haciendo ¿Cómo se llama? Promoción Promoción No nos están pagando Nos costó Unos cincuenta Nosotros somos estudiantes Somos pobres Unos zapatos Está bien bueno Pero a mí Los pulparindos me gustan Este no dice de qué es ¿Este lo llamó? De tamarindo Este es de tamarindo Este es de tamarindo Este es de traficante Miren que Ah ya estoy sudando No, no me picó Todavía no me picó Pero miren Estos voladitos Miran este Como viene Con los que no han probado El mazapán Sabe a A maní Y a horchata A horchata Sabe a horchata Pero de modo polvo Si Como así Miren Se le mira bastante El tajín Que rico Mmm Tajín Para que Concieran Un mitelada Si A la A la Una vez que Nosotros tomemos ¿A qué sabe? ¿Pero va? Toma Maza pan Como mucho A tajín Está rico Yo te he ya Mmm No te gusta Como mucho A tajín Bien Ah que rico Mmm A lo que mucho Mucho dulce Este quiero probar Este está así ¿Cómo se destaca? Ahí arriba Jajaja Jajaja Solo me viene la bola Ahí Ah Estamos A ver Ay que la tengo Minopanda Es mi tema Minopanda Ella es la única Que no tiene pena De la barba Jamás Jajaja 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 Ahí está Como quedamos Jajaja ¿Cómo? Mmm Está rico Había mucho dulce Mas Pero Somos pobres Jajaja Pero Era mucho dulce Jajaja Era mucho dulce Y no nos lo alcanza Jajaja Pero Es rico Porque trae Como el picantillo Jajaja Jajaja Oh Esto quiero probarlo Tengo un poco de chile Niño Ella se come los jalapeños Así Y le gustan los jalapeños Y yo Tengo sangre Médica Jajaja A mi me encantan Pero los tacos Yo voy a probar Los tacos Los nachos A los machos Y todo Lo que le pueden Ay no puedo abrir Este bolado Aquí te dije Una goma ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Vaya ahorita Vamos a probar ¡Auch! ¿No te gusta esta? No te lo Bueno Si parece ¿Por qué? ¿Es bueno? Así que está Todo sucede Se caló ¿A qué? ¿A cuánto Cómo le dan Están bonitas No hay ventiladores En este caso No hay Mijana Yo como les digo Ya me pasaron Como les dije Ya me pasaron Ya me pasaron Para otro grado Está en el B Ya no tocó Con ella Gracias Pero siempre Siempre Los hablamos Ya no No es como Que nos vamos A separar Jamás Mira A ver Esto es lo que sale De nuestro Yerima ¿La caldera de Sacana? De la caldera De la caldera De la caldera De la caldera Pulparito ¿Quieres comido? ¿Quieres? ¿Quieres? ¿Cómo le es? Pulparindo ¿Quieres un pulparindo? Mira Pruebe A mi esta voladito si me gusta. Mira a mi hermana, esta cosa pica, esta rica, es lo que mas pica, yo ya la guardia. Y dice que esto comen los niños allá en el Mexico. Ajá, les gusta bastante los dulces y cosas así. Yo soy mas pago como para el jalisco, el habanero no mucho porque pica pero el sabor que tiene no es en general. Pero el jalisco y el jalapeño asado, no hombre. El habanero es como raro pero por las semillitas quizás. Habanero digo. ¿Como llaman la gota de chile o que venden? El mas picante que esta aqui ensalada. El trompechicho. Esa, esa que le hagan. No el habanero, no el habanero. Pero el trompechicho mucho tema, nos pica tema. Ajá, que no. Sabes que? Me desgrado. Le voy a echar. No puedo. Te lo digo. Y ya probamos todos los productos. Es que yo tengo sangre mexicana. No. Es que no es mexicana. Pero yo el rojo lo senti sala asi como rarito como que en eso. De los purpurindos, este es mi favorito. El de chamoy. Ay que rico combinarlo. Que bien bueno. Espérate, yo soy envidiosa. Voy a hacerlo tambien. De primero se siente como raro, pero conforme lo saboreas. Esta rico. Se siente rico. Esta mojada? El dia. No me tira. No muchas. Ja. Ja. Como me lleva? Ja. Driesterle. Ja. 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 No. Bueno, que ya al final ni les mostré Los grados Porque después de De que almorzamos Estuvimos ahí grabándoles con mi compañera, ¿verdad? Este, lo de los dulces Ya no grabé Ya salí y les voy a mostrar El outfit completo Hoy decidí irme con Selena Esta Esta es mi camisa favorita Entonces no me la pongo porque no la quiero dañar Entonces Pero mucho cuidar las cosas Mejor las voy a usar Y pues hasta acá Le pa' que Le pa' que dar ese videito De De la escuela Miren que traigo tareas Compré una cartulina de un solo Y miren Y compré Unos Pingüinos Bueno Fíjense que ahora compré como Surtida Lanchera surtida Y se viene de bastantes No fueron solo pingüinos Pero lo compré por los pingüinos Y porque también me gustan los submarinos Entonces por eso Así que Hasta acá les voy a dejar ese videito Espero les haya gustado No olviden suscribirse Activar la campanita de notificaciones Y nos vemos en un próximo video Chao ¡Suscríbete! ¡Gracias!